Agenda Aldea.net En el noticiero, igualmente a través del canal 114 Agenda Aldea Televisión en todo el norte de Santander. ¿Cómo estás? Bien, sí señor. Mucho gusto. Bueno, hablemos de Elicer. ¿Cómo inicia Elicer? Muy puntual. Elicer en la capital, está cubriendo el área metropolitana. Hablemos de estos temas. Sí, muy buenos días para todos. El Instituto Superior de Educación Rural Elicer empezó a hacer presencia en el año 2019, en su segundo periodo. Bueno, iniciamos operaciones en este año, ya a la fecha, ahorita el 18 de noviembre, pues con agrado podemos decir que ya tenemos la primera promoción que inició en el 2019. Al transcurrir de este año, pues hemos venido creciendo afortunadamente, hemos venido posicionando nuestra institución de una manera satisfactoria. Hemos podido evidenciar los resultados y el trabajo que se ha venido haciendo con nuestra institución. Se ha podido ofertar en este momento, pues la tecnología en gestión comunitaria, que pues fue a la que se le dio la ampliación de cobertura. Se tiene pensado traer otros programas, otras tecnologías, a medida que pues se vaya dando la autorización de ampliación de cobertura. Se tiene pensado traer en este momento, posiblemente para el otro semestre, para el otro año, se tiene de pronto proyectado vincular también la tecnología en gestión empresarial, la tecnología en gestión de mercadeo, como para también tener una oferta más amplia también para Cúcuta y su área metropolitana. El ICER desea abrirle las puertas a aquellos estudiantes que de pronto no han tenido la facilidad o la oportunidad de poder estudiar o vincularse a todo el tema de la educación superior. Nosotros como institución nos preocupamos porque el estudiante, pues además de tener calidad en su educación, pues también tenga los medios de cómo acceder a la educación. Nosotros hemos venido siendo abanderados, gracias a Dios, por los programas que de pronto se han derivado por parte del gobierno. Nosotros acá, los estudiantes pueden ser beneficiarios en este momento, nosotros arrancamos con Generación E. En este momento, como todos, pues la mayoría conocen, también estamos siendo abanderados por matrícula cero. Adicional, pues tenemos apoyo tanto de la institución como de la Gobernación del Norte de Santander, para que todos tengan la facilidad y la oportunidad de poder vincularse a ese sueño de estudiar educación superior. Nuestra institución está ubicada en este momento en la Avenida Tercera, 1343, Barrio La Playa. Contamos en este momento con lo necesario en infraestructura, contamos con todos los servicios que los estudiantes, pues, necesitan y merecen para poder desarrollar sus actividades académicas y sus actividades que se derivan, además de todo lo que ellos necesitan para formación. Contamos con bienestar institucional, que es importante también el tema de bienestar institucional en nuestra institución, porque de allí se deriva todo el tema de la permanencia del estudiante, el apoyo que hoy en día necesitan tanto los estudiantes para poder permanecer dentro de una institución, no solamente dentro de nuestra institución, sino en otras instituciones. Maura, a ver, hablemos, ¿cómo han llegado? ¿Ustedes creen que se viene cumpliendo con el objetivo? ¿Qué más le están pidiendo a estos muchachos que hoy están acá en el INSER en Cúcuta? A ver, ¿cómo han llegado? Sí, inicialmente nosotros, pues, empezamos a hacer toda la oferta, a dar a conocer nuestra institución y a raíz del voz a voz también de los mismos estudiantes, de la satisfacción que ellos tienen dentro de nuestra institución, han venido llegando otros estudiantes. Asimismo, ahorita como estamos ya en todos los semestres de primero a sexto, porque las tecnologías son tres años, hemos tenido la oportunidad de que los estudiantes han estado en diferentes escenarios, escenarios que también nos han permitido dar a conocer la institución y la calidad de los estudiantes que están promocionando la institución. Entonces, eso también nos ha permitido que se visibilice la institución y que se visibilice, obviamente, el nivel de educación que tienen nuestros estudiantes. Entonces, contamos con convenios, con entidades, instituciones de Cúcuta, su área metropolitana, Los Patios, Villa Rosario, para que ellos puedan ir a hacer sus prácticas, ¿sí?, académicas, institucionales, a colocar como en práctica toda aquella teoría, porque de hecho, una de las ventajas de nuestros tecnólogos es eso, que los llevamos a la realidad. Bueno, vamos a estar aquí muy seguido, la iremos a acompañar a estos muchachos en esta primera promoción, este 19, 18 de noviembre, va a contar hasta con televisión y de AgendaDía.net, en la lista de la Ciudad de Cúcuta. Muy gentil. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a ustedes, porque la verdad es importante para nosotros que otras personas, otros estudiantes sigan conociendo nuestra institución, se sigan vinculando y se sigan enamorando de LISER.